¡Ehh! ¡Muy buenas a todos! ¡Ehh! ¡Aquí estamos! En Kupgeat ¿Vale? ¡Ehh! ¿Qué coño? Vale, pues vamos a ver De qué se trata, ¿no? Ah, vale, lo tengo que leer Eras a una vez un mágico lugar Llamado Inkerwell La isla de Inkerwell Como se llame Había dos hermanos Que se llamaban Kupgeat Y Magman Ellos vivían con Una tetera vieja Que se llamaba Elder Kessler Vale Un día estos dos chicos Estaban lejos de casa Y Se fueron a un casino Jugaron a un juego Pero el diablo No sé qué les dijo Y les ofreció una apuesta Pero si Perdéis Me quedo con vuestras almas O algo así Yo no sé inglés, ¿eh? Acordaos Uy Mierda He pasado Vale, pues Se ve que perdieron Y Ahora les tenían que dar las almas Pero ellos Preguntaron O sea Pidieron Rogaron que no Pero el diablo tenía la firma Así que Les metió una patada Y Los hermanos huyeron Bienvenidos a la traducción Más mala que veréis en la puta vida Vale Tengo tres de vida ¿Puedo moverme con esto? ¿O solo con Estos? Vale No es tan No es tan castellano Vale Vosotros leed también Si sabéis inglés Si no Pues igual que yo No entendáis nada Vale Tenemos que Coger todos los contratos Vale Que coño Se ha sacado De la puta De la puta cabeza Vale Vale Nos hemos vuelto más fuertes Y podemos sacarnos la cabeza Bueno Porque hacemos una taza Con patas ¿No? Con patas Piernas Cuerpo Y tenemos una pajita Encima Eh pues Me mola Me mola los gráficos así Vale Dice que nos dará Habilidades especiales Tenemos que prepararnos Vale Ah ya me puedo mover Vale Para salir Y el tutorial Z Vamos a darle una oportunidad A este juego ¿No? No se puede mover A ver si se apunta Hacia arriba Así para abajo Así para los lados Vale Si estamos por debajo De esta línea No nos dan las cosas Z para Saltar ¿Cómo saltan? ¿Y tiene doble salto? No Si apretamos Shift Pasa Vale Uf Que difícil Porque los controles O sea Me gustaría que en vez de Z Fuera Así En vez de Z Me gustaría Que fuera El botón de arriba Pero vale El botón de arriba Sirve para apuntar Vale C para mirar Antes de apuntar Vale Si nos ponemos aquí Y hacemos así Y disparamos Vale ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa? Si le disparamos A esto Ah Ah Tenemos que Apretar La Z Dos veces Vale Así no hace nada Pero si aprieto Z y Z Z y Z Espera ¿Qué coño? Ah Vale 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 ¿Qué es esto? Ah bueno Pero solo es para Dos jugadores Exit Wow Pero Requiere que Upgrademos Coins Vale Para comprar cosas Madre mía El puto tutorial Todas las cosas que tiene Vale Tengo Las manos Colocadas ya Me voy a ir He visto He visto algún vídeo No muchos Bueno creo que he visto Dos Esos son todos los vídeos Que he visto Así que no sé Muy bien De qué se trata Lo único que sé Es que es complicado ¿Puedo dispararle? No Vale No me cuentes No me cuentes tu vida Quiero jugar Vale Hemos recibido Tres monedas Me gusta Aquí tenemos La tienda Aquí tenemos Esto Difícult Regular Vamos a probar Algo fácil De momento Forrest Run and gun Vamos a probarlo ¿No? Run and gun Fuck Uf No, no No Vale Vale Ah Que lío con los controles Vale No 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 Que difícil Que difícil es esta mierda Vale Vamos allá Vamos a intentarlo otra vez Vale No quería esquivarlo Quería darle Pero me estoy equivocando Todo el tiempo Con los controles Joder ¿Hay tiempo? Parece que no hay tiempo O sea que O sea que iré un poco Más relajado O lo intentaré ¡No! Vale Solo me ha quitado Uno de vida Vale ¿Por qué No consigo darle? Bueno A lo mejor Este no se puede ¡Joder! ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Pero qué puta mierda! ¡No! ¡No! Dios Y no iba ni por la mitad ¡Pero qué puta mierda Es esta! ¿Qué coño Me recomendáis? ¡Cabrón! ¡Tío! Tenía las manos Mal colocadas Vale A ver Supongo que iremos Aprendiendo Esto es muy complicado ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Wow! ¡Vamos otra vez ¡Venga! No quería hacer eso otra vez ¡Joder! ¿Me voy a prender Los controles algún día? Vale Espero que sí ¡Joder! ¡No! Vale No es como el Mario No es como el Super Mario Que si le se atras encima Muere Y este le puede disparar De alguna manera ¡No! ¡Tío! ¡Joder! Vale Este ¡No! ¡Dios mío! ¿Cómo lo mato? No lo puedo matar A ver Si no lo puedo matar ¡Su puta madre! Tío Es que no es posible ¡Joder! Si no nos pasamos el fácil Vamos a llevarlo claro Con los difíciles ¡No! ¡No! ¡Joder! No puedo salir de aquí ¡No! ¡Me cago en la puta! Caen un montón ¡No! ¡Joder! No, 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 no ¡No! ¿Vale? Vale, vale Hay que matar a este Cuando salga Vale Y hay que ir a directa Con estos Saltamos a los dos de golpe ¡No! Esto va a ser muy complicado Venga, vamos allá No nos vamos a pasar ni No nos vamos a pasar este Ni en el primer En el primer episodio Estos juegos no están hechos Para mí, ¿eh? ¡Puah! ¡No, tío! Se supone que no me tendrían Que ir hasta aquí ¡Joder! ¡No! ¡Que lo he visto venir! ¡Dios! ¡Que cabreo! Vamos allá A ver ¡Ah, me pensaba que me había dado Vale Vale De momento vamos mejor Vale Ya nos han herido Y no nos tendrían que haber herido Pasamos de ese ¡No! Salta Me cago en la hostia ¡No, tío! Así no puedo salir De aquí ¡No! ¡Joder! ¡Joder! Me equivoco Todo el tiempo Vale Creo que mejor Hay que saltarse este Y hay que ir a la letra Con estos Es que todo el tiempo Spawnean O sea No es matar a uno Y ya se ha acabado el problema No ¡Ah, mierda! ¡No! Estoy perdiendo vidas Inútilmente ¡No! ¡Me he caído! ¡Qué difícil! ¡Joder! ¿No se puede jugar Con mando A esta mierda? ¡Uy! ¡Uy! Lo he esquivado Pero por poco ¡No, tío! Es que Joder Es súper difícil Apuntar Porque, claro Apuntas para arriba Pero si no le das Exactamente ¡Joder! Vale Vale Morid todos Cabrones Venga Sal No, 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 no Vale Saltamos aquí ¡No! Me cago en la hostia De los huevos De oro ¡Joder! ¡No! ¡Joder! Estaba todo bien ¡No, tío! A ver ¡Uf! 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 ¡Vale! ¡Ni un récord! ¡Ni un récord! Ahora me la tengo que ligar ¡Uf! Vale Eso no sé cómo cogerlo ¡No, tío! ¡Me perseguía! Dios Estoy por la mitad ¿Cómo puede ser tan difícil? Si paso de ellos ¿Qué pasa? ¿Va a hacer la vida imposible? Eso parece ¡No! ¿Cómo? ¡Joder! ¡Joder! Ya tengo una vida menos ¡Joder! ¡Joder! Ya solo tengo una vida ¡Uf! ¡Qué susto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡No puedo esquivarla! ¡Sí! Flipad Porque ahora no consigo No consigo avanzar O sea No consigo pasar de aquí Me matan Todo el tiempo me matan Hace Cuatro o cinco partidas Que no avanzo de aquí ¡No! Que el puto de este Cago en la hostia Todo el tiempo igual Este puto juego Es demasiado ¡No, tío! Es que no me da tiempo ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Qué puto juego! Venga, ya La última Vamos allá Vale, muerto Tú también A tomar por culo El puto juego De los cojones Estoy estresadísimo ya Que no puedo más No, me cago en la puta Es que he tenido que ir A aterrizar justo encima No jodas Será por sitios Que podía aterrizar ¿Sabes? Venga A tomar por culo Este puto juego Que es imposible De pasarse Salta aquí Cogemos esto Vale Vale Matamos a este Este nos activa ¡Joder! No hay manera Vale ¡Oh, Dios mío! ¡Qué estrés! ¡Joder! ¡Oh! Oh, no Ya empezamos con ese, tío Vale, esquívalo Esquívalo ¡No! Vale ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Mira A tomar por culo el juego Ya paso de jugar a esto Mira Espero que os haya gustado Que yo me he estresado muchísimo Y adiós Yo Me voy a jugar con las Barbies ¡Gracias!